Hola, soy Nani Sulvaga Enao, escritora de poesía, teórica, literaria, editora y gestora cultural del Urabá, de profesión, trabajadora social, soy colombiana, nacida en Unguía, Chocó, y actualmente resido en Brasil. Soy miembro cofundador del colectivo de escritoras de Urabá, Las Musas Cantan, y agradezco al Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena por este espacio. Aquí está mi concierto poético. Luna mestiza, en la boca del cielo, ella, astro mestizo de carne noble, capaz de ser negra noche y blanca luna, su canto, a ritmo de gualíes, atraviesa la senda nocturna, y su danza consuela el llanto de los niños en el firmamento. Te creían ausente, en la negrura de la noche, sin saber de tu carne prieta que te cubre, de tu cara ñata de dientes blancos, de tus alhajas de oro, esparcidas por el espacio estelar. Te creían blanca cuando era el brillo de tu negrura el que alumbra el encuentro de las cantadoras en las noches de velorio, la que guía los besos escondidos sobre el suelo estéril de la ciudad. Comadrona de los pueblos negros que renacen entre los edificios, cada noche, desnuda y redonda, revienta el vientre de sus hijas con el eco que zumba entre los huesos náufragos del mar Caribe, con el grito que trae consigo la furia de Yemayá, la caricia de Oshún y la bendición de Obatala. En las tardes, antes de vestir su carne de luna nueva, muestra los huesos blancos, para acompañar el desfile de rostros negros, aquellos que destellan el calor amoroso en medio de la calle hostil, y les recuerda que toda calavera es ñata. Ulises, hoy te marchas a tus aventuras épicas con sirenas negras lavando ollas en ríos lejanos, te adentras en los huracanes del recuerdo y desafías al destino con la tristeza de una sola pierna. Te vas, tío, y no me pasaste los secretos ancestrales, quizás por cuidarme, quizás por miedo a morir. Fue tu súplica del regreso a la Ítaca natal, al tambo chocuano, al parqués de doce puestos, al canto sublime de un hombre que sabe en qué tierra se debe sumergir. Entre los brazos de su hija, que lo estremecía, se soltaba cual barro sediento y rogaba, déjame, amor, ir, déjame morir. Había desafiado la vida con la dulzura de sangre y la muerte con un derrame de pensamientos. Anoche, su media pierna salió corriendo, solo quería morir. Y para despedirme, les dejo una danza maravillosa. Buye. El epírafe dice, el buyerengue del gran Urahuá, chocuano, antioqueño y cordobés, renace no solo en homenaje a la fecundidad de la mujer, ahora en homenaje a las parejas. ¡Upae! ¡Ay, na ma! Cuando el hombre llama, la hembra se alegra, el tambor repica, piropea a la bailadora, el cantador. Se le arrima por la espalda, la retira de su danza, mientras el tambor la reclama. ¡Óyelo! ¡Ay, na ma! Dispersa a su pareja, en un grito, ella regresa al tamborero, entre boleros, flores y pañoletas. La cadencia de sus caderas y el desgonce de las rodillas. Golpea la boca al llamador, saluda sombrero en mano al cantador. El alegre, abrazado a las piernas, llama a la fusión. El movimiento de canoa, la acaricia del viento y el coro de mujeres guapirrea. ¡Upae! ¡Ay, na ma! El cantador brinca como gallo picotero, sacatriz, sacatrás. Pasa sombrero aquí, sombrero allá, la retira del frente y ella, a una esquiva, se deja persuadir, imponiendo el ritmo de sus caderas. El cantador, con cabeceo de iguana macho, amaqueando a su pareja, saca su mano a madera de hacha y la arranca del tambor, mientras el tamborero enfría sus manos con ron. ¡Piripupá! 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 ¡Pah! ¡Pah! ¡Muchísimas gracias! ¡Piripupá! 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 ¡Piripú! 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 ¡Pirip